¿Qué es Ayotzinapa? Ayotzinapa es una palabra compuesta en náhuatl. Ayotzinapa significa tortuga. Napa es lugar, Ayotzinapa es lugar de tortuga. Provengo yo de un lugar marginado, retirado de aquí, desconocía por completo de la normal. Me enteré a través de un compañero. Que hay una escuela que da educación, te forma como licenciados en educación primaria y que no tiene ningún costo, pues, que al contrario, que la escuela te da, que te proporciona todos los servicios, los medios, mientras tú seas estudiante. Nos da dormitorios, nos da el comedor, nos da la educación, espacios para formarnos de manera crítica. Y una escuela como Ayotzinapa siempre va a ser una esperanza para las familias pobres, sobre todo aquí en el estado, que es uno de los estados más pobres del país. Hoy en día es inimaginable, prácticamente, es excepcional, es milagroso, que un hijo de obreros o un hijo de campesinos pueda cursar la educación superior y pueda licenciarse, tener una maestría, tener un doctorado. Que yo creo que lo sabemos y todo el mundo lo sabe de que va para un futuro de que la educación se privatice. Y, por supuesto, eso los muchachos lo saben y es una de las luchas en contra de las políticas del gobierno federal. La educación pública es uno de los grandes obstáculos al desarrollo en la visión neoliberal. Y el campo es otro. Entonces, imagínate tú ese sitio donde confluyen campo y educación pública, es decir, normales rurales. Entonces, hay que acabar con eso. Hay que acabar con eso por la vía del acoso presupuestal, por la vía del decreto de extinción o por la vía de los madrazos. Hay que terminar con eso. El decirle a la gente que tienen derechos fundamentales a la educación, a la vivienda, nos ha ganado de contras al Estado, al mismo gobierno. Cuando le decimos, ¿saben qué? En la Constitución está esto, que tienen la libertad de educarse, de crecer, de que el gobierno les dé salud, les dé hospitales, les dé centros médicos, les construye escuelas, les pavimenta las calles, les dé drenaje, les dé subsidios para el campo, el gobierno se molesta, pues, y entonces vienen las represalias. Y yo creo que esto es el contexto que nos permite entender, en última instancia, más allá de la ofensiva ideológica, presupuestaria, policial, militar, la agresión o las agresiones contra la normal Raúl Isidro Burgos. Ayotzinapa, guerreros, empiezan a la lucha. Ayotzinapa, guerreros, empiezan a la lucha. Ayotzinapa siempre para ellos ha sido la más caótica, pues, la más difícil, la más conflictiva, pero también Ayotzinapa ha dado buenos maestros, pues, da buenos maestros. Nos forman, no solamente en la lucha, en una ideología, sino también en la aula, culturalmente, nos enseñan a tocar guitarra, a hacer manualidades, a pintar, a dibujar. Somos un sinfín de matices, pues, aquí en la normal, en la entrada principal, ahí dice cuna de la conciencia social. Como estudiantes, la doble labor, no solamente llevar educación, sino también llevar la conciencia. ¿Por qué dicen que no son útiles las normales rurales? Es decir, hay datos reales. El índice de analfabetismo en el campo ha bajado, consistentemente desde los años 70. Esto es un hecho real. Es decir, en los años 70 andábamos en 24% de analfabetismo en el país. Y ahorita ya tenemos mucho menos, 4%, una cosa así. Lo que pasa es que ellos quieren crear una escasez de maestros para que algunos, los que pueden, tengan que transitar a escuelas privadas. Y los maestros de escuelas privadas, además, están totalmente despojados de articulación de derechos de conciencia social, humana y política. Yo sí quiero ser maestro. Sí quiero ser maestro. ¿Pero cómo te veas futuro? ¿Siendo maestro dónde? En una comunidad pobre. Yo sí me quiero ir a una comunidad lejos, pues, de las zonas urbanas. Yo sé que la verdadera educación se debe dar en las zonas pobres, pues. Donde no hay escuelas, donde no hay techo, no hay piso, los niños no tienen mochilas, no tienen cuadernos, libretas, no tienen mesa banco, no alcanzan para lápices. Pues entonces todo eso te llega, te toca, y entonces tú decides, yo un día quiero ser maestro, quiero llevarles lo que el gobierno no les da. Todos llegamos con ese sueño aquí de poder seguir adelante, inclusive, ¿no? Como personas y en cuestión de formar a niños. Ahorita, el ser un normalista rural, pues, estás condenado, estás condenado a que te criminalicen. ¿Sabes qué? En cierto tiempo el gobierno va a ser tan represor que tal vez no nos sustente, pues, las necesidades. Así les llamamos, no les pedimos lujo, solamente necesidades al gobierno, necesidades que nos corresponden por la constitución o que la constitución nos ampara. La consigna fue el Estado es una consigna muy atinada y muy precisa para denotar que lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala fue un crimen de Estado, pero no fue el Estado. No fue el Estado en su conjunto porque las normales rurales forman parte de ese tejido institucional que se llama Estado, ¿no? Y el Estado es un terreno de lucha para todas las causas populares al que creo que no se debe renunciar. Hemos estado viendo el modo de autofinanciarnos, viendo el modo de ser autosustentables y para ello estamos creando algunos proyectos, sobre todo en módulos de producción. Sembramos maíz, flores de campo, actualmente estamos en un proyecto de sembrar jitomate, tenemos puercos, marranos, vacas, codornices, conejos, chivos, o sea, es una escuela también que busca ser autosustentable, pues, no nomás pedirle, por pedirle al gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que el alumnado es el último bastión de la Revolución Mexicana y son los últimos residuos que quedan de esa época, vaya. Y son los que le han dado batalla al gobierno para combatir la misma corrupción, los lujos que se dan los políticos y gobiernos, tanto municipales, estatales, y no se digan los federales, vaya. En efecto, hay sectores de opinión comentócratas del régimen que no le encuentran ninguna utilidad a las normales rurales, dicen que es un desperdicio presupuestario, ¿no? Es curioso, de paso se ha dicho que ignoren los viajes a París de Peña Nieto con 400 personas, ¿no? Mientras están escandalizados por el presupuesto anual de una normal rural que no es ni la mitad de lo que ocupa uno de esos viajes. Una vez subió un gobernador al estado de Guerrero y el gobernador les dijo de escuelas, que vamos a construir escuelas, que les vamos a dar computadoras, y les vamos a dar uniformes, les vamos a hacer una escuela bonita, y el niño le dijo, dice, ¿para qué queremos una escuela, señor? Dice, si usted, dice, tuvo que llegar caminando, primero construyanos nuestra carretera y pónganos luz, que es lo primero que queremos, ¿ves? Si por algo hay que empezar es para contar esta historia, traigamos a la memoria aquella fecha y aquel lugar, una fecha y un lugar, el 26 noche mala de septiembre fue en Iguala y en lazo vamos a recordar, dice que al nomás al llegar, los chavos de Ayotzinapa, en ese punto del mapa, los empezaron a balasear, dice que al nomás al llegar, los chavos de Ayotzinapa, en ese punto del mapa, los empezaron a balasear,